Lote 97, comenzamos la invernada espectacular, señores, los novillos. Vamos plata y andando. Díganos más rápido cuánto valen, cuánto nos quieren pagar. Tendrían que valer 6.500, 6.200. Díganos más cuánto valen, 6.000 pesos, cuánto valen. 5.9, 5.8, plata y andando. 5.500 tengo lo que vale 6.000 arriba. 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 6.500, 7.500. 5.700, 7.20. 5.70, 8.00, 8.20. 5.800 acá, lo que vale es 6.000 arriba. 5.800, 8.100, 8.100, 8.100, 5.800, 8.20, 8.01, 8.02, 5.800 pesos y vendí. Fue, no más, 8.20, 8.20, 8.50, 8.30, 8.50, 8.70, 8.70, 8.51, 5.250, fue, Covini. 5.500 para quien, vamos que estoy muy bueno, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 5.500, 6.20, 6.20, 6.20, 6.20, 6.50, 6.50, 6.50, 6.70, 6.80, 6.70 atrás, 5.670 pesos y lo vendí. 8.20, 8.50, 8.70, 8.50 acá van los dos corrales, 8.50, 5.50, 5.50, 8.70, 8.80, 9.00, 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 9. 50, 70, 70, 100, 120, 150, 170, 150, 5.150, 60, el chabón 70, 80, 200, 220, 250, 270, 270 te toca, 270, 300, 320, 320, 350, 320 acá, 5.320, 350, 370, 370, 370, 370, 420, no, 5.400 y los vendimos. Los 24 trazados, muy buenos también, muy buenos también, 5.000 cualquiera, 4.9, 4.9, 4.9, 4.9, 4.9, 4.8, tengo 8, 8, 8, 20, 50, 70, no me lo tapé, si no me lo tapé, 4.9, 20, 9, 20, 9, 20, 9, 20, 50, 50, 70, mírame a mí, tesoro, enfrente no martillen, hombre, 70, 70, 70, 70, 70, 5.020, 5.020, 5.020, 5.020, 5.020, 5.000 y vendimos, ¿no más? ¿Qué es eso? 4.000, 4.500, 4.2, 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 4. 260, 240 acá, 4.240, fueron acá y fueron. 4.000, 4.000, 3.9, 3.9, 3.9, 3.9, 3.9, 9.20, 9.40, 9.60, 9.80, 80, 4.000, 4.020, 4.040, 4.060, 4.080, 4.080, 4.080, 100, 100, 120, 100 acá, 4.100 los negritos vendó. Fueron y fueron, 100, ¿quién me llamó? 4.100, vendí. Son trazados, Sergio, ¿eh? Y los que siguen a mí, va a variar. Son trazados estos términos, ¿eh? 116, 25, son trazados, muy buenos, 4.200, 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 4.200. 4.100, 4.100, 4.100, 4.100 tengo lo que vale 200 arriba, 4.100, 4.100, trazado, es trazado, caminón, 100 va a 1, 100, 2, 100, 3, 100 pesos, 100, 4.100, 110, 110, 110, no, 100, 1, 102, 110, 120, 30, 40, 150, 60, sí señor, 70, 80, 90, 180 los negros y son espectaculares. 4.100, 180, 90, 90.